Hola, bienvenidos a Curiosidades, soy Sofía Alvarado y estoy contentísima de traerles las notas positivas para darle un cambio al día a día. Y vamos a China porque desarrollaron un pequeño robot que es suave y se mueve como una oruga y que además esperan que sea capaz de administrar medicamentos dentro del cuerpo humano. Esta pequeña criatura flexible es en realidad un robot y podría ser utilizado dentro de su propio cuerpo. El robot puede caminar en diferentes condiciones en el suelo y bajo el agua. En el futuro, el robot puede ser usado para la administración de medicamentos y también para operaciones médicas. Desarrollado por investigadores de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, es una tira de silicona suave y flexible. Sus cientos de patas puntiagudas similares a bellos le permiten moverse sobre superficies mojadas y secas. Los desarrolladores mueven el robot con un manipulador magnético. Esto hace girar o voltear el robot a través de las partículas magnéticas incrustadas en el silicio. También es lo suficientemente fuerte como para llevar 100 veces su propio peso, lo que lo hace ideal para la entrega médica en cuerpos humanos. La condición dentro del cuerpo es muy compleja. Por ejemplo, la sangre es viscosa y generalmente es muy difícil transportar un robot dentro de un cuerpo. Pero como nuestro robot es muy, muy repelente al agua, la reducción de la resistencia es muy buena. Entonces el robot puede moverse muy libremente dentro del cuerpo. Los científicos esperan que el bot con forma de oruga se use en humanos dentro de 5 años. Su objetivo es desarrollar una versión biodegradable que se descomponga naturalmente después de administrar su carga de medicamentos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Ahora pasamos a los robots que se utilizan para ayudar a los paralizados a caminar o que tengan alguna dificultad motora que normalmente se hacen con marcos metálicos rígidos. Pero ahora los investigadores de la Universidad de Harvard están trabajando en dispositivos más ligeros y flexibles que se mueven fácilmente y no pesan mucho. Tim Gatoitis ha sido confinado a una silla de ruedas desde que sufrió una lesión en la médula espinal mientras nadaba hace casi una década. Él está ayudando a probar nuevos dispositivos robóticos portátiles en la Universidad de Harvard diseñados para la rehabilitación de manos y brazos. Básicamente cada semana aproximadamente estamos probando un nuevo tipo de guante, un nuevo tipo de sensor, un nuevo tipo de esquema de control y utilizando este tipo de retroalimentación de nuestros participantes en nuestro estudio para comprender si nos estamos moviendo en la dirección correcta o no. Con el apoyo de la National Science Foundation, el diseñador robótico Connor Walsh y un equipo están fabricando dispositivos portátiles que contienen poleas y engranajes, todos conectados a un microprocesador. Cuando un paciente paralizado o una víctima de un derrame cerebral intenta mover su brazo, los microprocesadores lo detectan y el guante o la manga suave actúan como músculos y agregan fuerza a los pacientes que intentan mover su brazo o mano. El desafío es hacer que los robots sean cómodos de usar y una segunda naturaleza para usar. Los robots blandos parecen un traje de neopreno, pero tienen pequeños globos entre las capas interna y externa de la tela. Un posible avance para que las personas con discapacidades se ayuden mejor a sí mismas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y la tan esperada red móvil 5G ya está en Houston, Indianapolis, Los Ángeles o Sacramento en Estados Unidos y se acerca a otros países. En la pequeña ciudad del estado de Mónaco, en la Riviera Mediterránea, el futuro ha llegado. Estas antenas son actualizaciones que permitirán a Mónaco manejar las crecientes demandas que los dispositivos 5G pondrán en las redes. Estamos en el proceso de instalar las antenas en casi todos los techos, porque el objetivo es cubrir todo el territorio de Mónaco. Las antenas que se pueden ver detrás de mí son las que estamos instalando y nos permitirán cubrir todo el principado para tener cobertura en todas partes. ¿Qué es una red 5G? Sin profundizar en la jerga, le dará a su dispositivo inalámbrico la capacidad de hacer algo mucho más de lo que sea que haga en línea y de hacerlo de manera más rápida y eficiente. 5G reduce 10 veces el tiempo de espera de la conexión. Por lo tanto, podemos conectarnos de inmediato y eso es esencial para nuevos usos como los autos conectados. Y 5G también permite al menos 10 veces más conexiones por metro cuadrado. De eso se trata el despliegue del internet, de las cosas. Y ese es un factor muy importante en la revolución tecnológica. Ya hay algunos productos 5G en el mercado, pero las redes en las que necesitan trabajar todavía no se han puesto al día. Los expertos aseguran que a medida que nuestras vidas, nuestros hogares y nuestros autos se conectan cada vez más, vamos a necesitar todo ese nuevo ancho de banda. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y pasamos de temas tecnológicos a temas de ambiente y es que una estación de tren en Londres con el aire más contaminado de la ciudad ha instalado cuatro filtros de aire grandes para tratar de limpiar un poco el medio ambiente. Una combinación de trenes y tráfico hace que este sea uno de los aires más contaminados de Londres. Pero ahora, los anuncios que normalmente bombardean los ojos de los viajeros le están ayudando a respirar un poco más fácilmente, limpiando el aire en la estación. La compañía anglo-danesa Air Labs colocó filtros en cuatro carteles publicitarios dentro del recinto de la estación. Lo que es realmente importante es la ingeniería de flujo de aire que hemos realizado. Estamos combinando el aire limpio que sale de estas cuatro zonas y lo dirigimos combinándolo con el flujo de aire natural a través de esta estación para crear la zona de aire limpio más grande que podamos. Los niveles de contaminación fuera de la estación Mary Le Bon son algunos de los peores de Londres, pero Air Labs dice que el interior puede ser el doble de malo. Es el aire que respiramos lo que importa para nuestra salud. No es lo que medimos en una estación de monitoreo. Usted está expuesto en su casa, por su cocina y sus calderas, en su lugar de trabajo y en su viaje. Y para mejorar realmente la calidad de nuestra salud, necesitamos enfocarnos en el aire que respiramos, no el aire que se mide al lado de una carretera. Chilton Railways dice que ahora planea aprobar un tren de baterías híbridas que cambia a la energía de la batería en áreas pobladas para mejorar la calidad del aire. Luis Alberto Facal, Voz de América. Vamos a nuestra primera pausa y al volver unos tips para comprar luces navideñas que ahora utilizan la tecnología LED, que nos ayudan a ahorrar energía en las casas y además no se calientan. Y también vamos a ver la redefinición del kilogramo. Ya venimos. Seguimos en curiosidades. Ahora estamos en Silvania para conversar sobre las nuevas luces navideñas que ofrecen acá la empresa y para eso tenemos al señor Lawrence Vega, quien nos va a conversar un poco sobre los productos que tienen en Silvania. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Sofía, hola a todos los televidentes. Bienvenidos a nuestra casa de Silvania. Es un placer tenerlos por acá este día. Y bueno, encantado de poder compartir un poco lo que nosotros como Silvania ofrecemos al mercado, no solamente costarricense, sino en toda la región. Nosotros como Silvania tenemos una operación acá en Costa Rica, pero atendemos todo el mercado de Centroamérica, el Caribe y también el mercado mexicano, desde nuestra operación acá en Costa Rica y ofreciendo una serie de productos que quiero mostrarles a lo largo de la entrevista. Bueno, podemos empezar enseñándonos los productos que tenemos alrededor suyo, ¿verdad? Claro. Aquí tenemos un poquito de productos, no tenemos una gran cantidad porque obviamente no tenemos el espacio. Pero por ejemplo, uno de los productos muy interesantes para esta época de navidad son las famosas cintas LED, como esta que tengo en mis manos. ¿Qué es lo que pasa? Todos nosotros, desde hace muchos años, cuando nos criamos, comprábamos las luces de navidad, que eran tipo incandescente o tipo halógeno, y nos tocaba cada vez que llegaba navidad empezar a sacar los bombillitos y cambiarlos uno a uno. Y era una época muy bonita, verdad, porque compartíamos con los hermanos, con los papás, cambiando de bombillos. Hoy en día, por ejemplo, con la cinta LED, como pueden observar, es una cinta que viene enrollada en una caja como este tipo que tengo acá. Hay de diferentes colores, puede ser azul, puede ser verde, puede ser roja, puede ser solamente blanca, puede ser de colores como esta, que es una cinta RGB. ¿Cuáles son las ventajas, Sofía y amigos televidentes? Básicamente que es una cinta que, como puedes observar, no se calienta. Entonces, un dato que tenemos, que no es un dato oficial, pero es un dato que hemos comprobado a lo largo del tiempo, es que, por ejemplo, en una casa típica, como la suya, como la mía, Sofía, donde pagamos al mes, en diciembre, 30 mil colores de electricidad, un mes normal, para la época de diciembre, a la hora de colocar los bombillos de navidad, que el colacho con la luz, que no sé qué montón de cosas que ponemos en la casa, en el jardín, en el portal, pasamos de pagar 30 mil colores a 50 mil colores, típicamente. Si hacemos exactamente lo mismo, pero usando tecnología LED, el ahorro de energía es interesantísimo, es muy grande. Entonces, en lugar de pagar los 50 mil colores, pagamos 30 mil, 35 mil colores. Entonces, el uso de tecnología LED da muchas ventajas. Por un lado, el ahorro de energía es muy importante. Eso ayuda muchísimo al medio ambiente, porque estamos ahorrando energía en sí. Eso es muy importante. Lo segundo es que la tecnología LED, si te das cuenta, Sofía, no calienta. Sabes que yo tengo esto en mis manos y esto no me calienta. ¿De qué sirve eso? Eso hace que a la hora de que eventualmente haya un incendio, las estadísticas de bomberos de Costa Rica dicen que en época de navidad los incendios se disparan en el país. Con la tecnología LED eso no ocurre, porque básicamente él no calienta. Entonces, va a ser sumamente seguro para el usuario. O sea, podemos dejar la luz del arbolito encendida, irnos de paseo para la playa, y llegamos a dar de vuelta y todo está normal, sin ningún problema. Esa es una de las grandes ventajas que tiene. Ah, bueno, porque ese tipo de luces se usan en cualquier lugar. Sofía y amigos, la pueden usar donde quieran. Yo digo el arbolito de navidad es porque todo lo que tenemos en la cabeza, pero puede ser en el pesebre, puede ser en el jardín. Esta cinta particularmente es una cinta a prueba de exteriores. Es decir, que eventualmente, si llueve en diciembre, que a veces pasa en nuestros países, puede estar afuera del intemperie sin ningún problema, en el jardín, en el árbol, lo que sea, sin ningún problema. Hay en un solo color, como les digo, puede ser verde, puede ser azul, rojo, etcétera, o puede ser también la que llamamos RGB, que va cambiando de colores. Una que me llamó mucho la atención es la que está sonando a la par suya, que tiene colores y es un parlante y además seguinda. Bueno, ahora con todo el tema de las tecnologías, hay muchos juguetitos que llamamos gadgets, ¿verdad? Que por ejemplo, eso es un gadget. Eso es un parlantito que lo podemos colgar también en el árbol de navidad. Imagínense en el árbol de navidad o en el jardín o donde sea, y que este parlantito me permite cambiar de colores, lo que llamamos los colores RGB primarios, red, green, blue y las combinaciones de esas. Y aparte de eso, lo puedo ligar a través de una aplicación Bluetooth para poner alguna música. Por ejemplo, aprovechando la época de navidad, ¿por qué no poner villancicos? O alguna música que se nos ocurra colocar. Está este, que es la versión más pequeñita, más compacta, y aquel que tengo atrás a mi espalda, que se llama el Q, que es una versión un poquito más grande, que obviamente pues el sonido es un poco más grande, ya para una fiesta, para algo por el estilo. Eso es muy interesante. ¿Eso es un contraagua? Este no es contraagua, Sofía y amigos televidentes. Sin embargo, este otro modelito que tengo acá, que no es parlante, pero este modelito sí es contraagua. Este modelito inclusive se puede colocar flotando en la piscina. Y puedo colocar varios. Entonces, imagínate Sofía y amigos, este producto colocado en la piscina, flotando, ¿verdad? Y ahí la gente bañándose, haciendo su fiesta. Por otro lado, la música, ambiente, etc. O sea, en realidad, hoy en día, con la tecnología LED, podemos hacer muchas cosas. La tecnología LED me permite cambiar colores. El producto es un producto súper amigable con el medio ambiente, porque ahorra energía. Es un producto seguro, hablando de la cinta LED. O sea, decíamos que lo ponemos en el arbolito y no voy a tener un problema de incendio, que es muy... frecuente en esta época. Otra cosa que quería mencionar es que esa, la otra, tiene como goma. Entonces, es fácil de poner, ¿verdad? Exacto. Esta, por ejemplo, tiene una cinta por la parte de atrás, para simplemente colocar donde la quieras colocar, en la pared, en una cenefa, en la cocina, donde quieras. Y en este caso, puedes utilizar un accesorio que trae, que es como una grapita, o eventualmente también colocar cinta doble contacto para irla colocando como quieras. O poniéndola en el árbol, en el jardín, o en fin, como tú quieras hacer. Ok. Ah, bueno, seguimos con lo que me estaba diciendo. ¿De las luces? Ok. Entonces, la tecnología LED me permite varias cosas importantes. Número uno es el ahorro de energía. Eso es súper importante porque me va a permitir ahorrar energía, que puede ser hasta un 80%, hasta un 90%, según lo que estemos haciendo. Es amigable con el medio ambiente porque justamente ahorra energía. Los productos en tecnología LED todos son reciclables. Hace un tiempo atrás, en nuestro país, hemos utilizado mucho los bombillos CFL, o rabos de chancho, que llamamos. Ese producto es un producto que contiene mercurio. El mercurio contamina el medio ambiente. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo en Silvania es promoviendo el uso cada día más de la tecnología LED para usar productos reciclables, amigables con el ambiente. Entonces, tenemos ahorro de energía, seguridad eléctrica, porque esto no calienta. O sea, esto, por más que lo tenga yo encendido, no calienta. Entonces, no me va a provocar un incendio. Y obviamente, pues, nadie quiere que en sus casas, en esta Navidad, ¿verdad?, amanecer Año Nuevo con una casa con problemas, ¿verdad? Entonces, en eso cuidamos exactamente. Cuidamos mucho ese tema. El tema de la contaminación, el tema del ahorro de energía. Y básicamente, al final, hay un tema de inversión, ¿verdad? Porque tú me vas a decir, no, pero es que esto es muy caro. Bueno, ¿es caro? Sí, no, porque recuerda, Sofía y amigos, que esta cinta LED que yo ponga en el arbolito, la enrollo, la guardo y la reuso el siguiente año. Acuérdese que los que usábamos antes, de pronto lo guardábamos y para el siguiente año ya nos sirve bien. No sé, sí. Como dicen, lo barato sale caro. Exactamente. Sobre todos los productos de tecnología LED, importante, Sofía y amigos, damos tres años de garantía. Cualquier problema que usted tenga con nuestro producto puede venir directamente donde nosotros o donde nuestros distribuidores y ir a cambiar el producto sin ningún problema, tres años de garantía. Bueno, Lawrence, muchísimas gracias por todos estos tips y por enseñarnos todas las luces navideñas para esta época. Claro, con muchísimo gusto. Estamos para servirles a todos los amigos televidentes dentro de Costa Rica y fuera de Costa Rica. Tenemos un equipo de servicio técnico que les puede dar apoyo, visita al sitio para recomendar lo que sea. Encantados. Cualquier cosa que necesiten, a la orden. Ahora continuamos con la redefinición del concepto de kilogramo y es que los científicos pretenden hacer esto deshaciéndose de una reliquia hecha de aleación de platino iridio para calcularlo con un material más preciso y actualizado. Ya sea que esté pesando manzanas, peras o productos farmacéuticos, hay un problema. ¿Cuánto pesa un kilogramo? Durante más de un siglo, nuestra referencia ha sido una pieza de aleación de platino iridio como esta, la copia del kilogramo del Reino Unido, ya que la original se guarda en una bóveda en París. A pesar de estar guardado en ambientes cuidadosamente controlados, su peso cambia. Vivimos en un mundo moderno. Hay contaminantes en la atmósfera que pueden adherirse a la masa y de hecho, cuando la usan, tienen que limpiarla de una manera particular antes de que sea declarada como el kilogramo. Pero todo el proceso de limpieza, manipulación o uso de la masa puede cambiar su masa. Esta semana, en una reunión en el Palacio de Versalles, en París, se determinó que, finalmente, se reemplazará el kilogramo con una constante de la naturaleza, algo que no puede cambiar. Si usted define un kilogramo, entonces se está definiendo en la escala de kilogramo y, por lo tanto, no se está determinando en la escala atómica. Mientras que, con bastante frecuencia, si usted elige la constante fundamental correcta, es tan bueno en escala atómica como lo es en el sistema de gramos, utilizando la física para hacer mediciones. Una balanza a quible vincula el peso de un artefacto a la fuerza electromagnética y luego mide la masa en términos de la constante de Planck, la longitud y el tiempo. Después de años de debate, el peso de un kilogramo pronto estará fuera de toda duda. Luis Alberto Facal, Voz de América. Los expertos dicen que la naturaleza proporciona algunas de las mejores maneras de sacar de la atmósfera el dióxido de carbono que está calentando el planeta. Una de esas formas es restaurar los bosques. Por eso están haciendo toda esta restauración de bosques en las minas abiertas, de cielo abierto, abandonadas. En lo profundo del Bosque Nacional Monongahila, en Virginia Occidental, se encuentra un grupo raro de bosques vírgenes. Viviendo en el este, no hay muchos lugares a los que pueda decir que el hombre no haya tocado. Shane Jones es biólogo del Servicio Forestal de Estados Unidos. Él dice que los bosques de abetos rojos como este sobresalen al eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera y al encerrarlo en el suelo. ¿Ves todo ese material orgánico? Es negro porque es increíblemente alto en carbono. Las montañas de los Apalaches han perdido el 90% de sus bosques de abetos rojos debido a la tala y la minería del carbón. Quemar ese carbón para obtener energía es agregar más y más dióxido de carbono a la atmósfera. A medida que el planeta se calienta, la necesidad de que los bosques eliminen el CO2 es cada vez más urgente. Chris Barton, de la Universidad de Kentucky, dice que las selvas tropicales reciben la mayor atención. Pero aquí, en la región templada del mundo, en Apalachia, a cuatro horas de Washington D.C., tenemos miles de millones de árboles que potencialmente podríamos estar sembrando. Y dónde mejor, dice Barton, que aquí en los restos de antiguas minas a cielo abierto. Esa es una de las razones por las que Barton comenzó un grupo llamado Trabajo de Bosques Verdes para volver a colocar los árboles en las aproximadamente 400 hectáreas de bosques de los Apalaches que se han desmontado. La naturaleza trabaja lentamente, pero funciona. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Investigadores están buscando formas de combatir parásitos llamados piojo de mar que crecen en jaulas de salmón y pueden conducir a una mayor tasa de mortalidad en peces de piscifactoría. La industria pesquera de miles de millones de dólares de Noruega quiere crecer aún más. El enemigo en su camino, este diminuto piojo de mar. Estos parásitos que chupan la sangre se enganchan en el exterior del pez contribuyendo a que uno de cada cinco salmones cultivados en Noruega muera antes de alcanzar la madurez. Se alimentan de la superficie de los peces, comen piel, moco y sangre para producir nuevas crías. Las hembras liberan mil larvas cada semana. Y cuando el piojo puede vivir por un año y medio, un solo piojo hembra puede producir una gran cantidad de descendencia. Los científicos del Centro de Investigación de Piojos de Mar en la Universidad de Bergen están buscando soluciones. Dicen que comprender la biología de los piojos de mar a nivel molecular podría ayudarlos a desarrollar nuevos medicamentos y herramientas contra el flagelo para el monitoreo de la resistencia. La biología de los piojos es una clave en todas estas áreas para tratar de encontrar un talón de Aquiles y tratar de atacarlo por medio de una vacuna o un medicamento o incluso mejorando la genética del huésped. La edición de genes es una nueva herramienta emergente. Tal vez esa podría ser la respuesta. En 2016, Noruega produjo un millón cien mil toneladas de salmón atlántico de Pisi Factoría, ganando más de siete mil millones de dólares en exportaciones. Luis Alberto Facal, Voz de América. Y para despedirnos vamos a ver un poco de historia, historia de las farmacias y es que antes de la farmacéutica moderna, las plantas eran utilizadas con fines medicinales y se podía adquirir en boticas. Veamos una de las boticas mejor conservadas que ahora es un pequeño museo en Virginia. Desde hace más de 140 años, desde finales de 1700 a la década de 1930, la botica familiar Stablet Lead Beater sirvió a los clientes con una increíble variedad de medicamentos. Cuando la tienda cerró, el nuevo propietario del edificio lo mantuvo tal como era y lo convirtió en un museo. Una gran cantidad de los medicamentos que las personas han estado comprando aquí fueron probablemente para dolencias menores, erupciones, enfermedades de la piel, la gripe, un dolor de cabeza. El museo farmacéutico contiene miles de artículos, incluye herramientas para sacar sangre y botellas de vidrio de cobalto para almacenar líquidos venenosos. Como una farmacia moderna, el boticario vendía más que solo medicina. Muchos otros productos químicos como pinturas, tintes y perfumes se habrían fabricado y vendido aquí, pero otros artículos como máquinas de coser y bolígrafos, máquinas de afeitar y biberones también se vendieron aquí. En los estantes originales de la tienda hay docenas de botellas de vidrio sopladas a mano con etiquetas de hoja de oro para líquidos. El uso de hierbas y la medicina basada en plantas están regresando ahora y la gente está tan metida en lo holístico, así que para mí fue muy interesante ya que yo trabajo en la industria del cannabis. Si bien se descartaron algunos medicamentos después de que se supiera que eran tóxicos, todavía dependemos de otros para los remedios modernos de hoy. Y así llegamos al final de Curiosidades. Ha sido un placer para mí acompañarlos durante esta media hora y traerles todas estas notas positivas e interesantes que les acabamos de mostrar. Recuerden que este programa y todos los demás los pueden encontrar en YouTube y en Facebook, además de nuestra página www.cd24.tv. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!